El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, afirmó que serán los técnicos del gobierno quienes estarán explicando en adelante los alcances de una eventual reforma fiscal en caso de que el gobierno decida abocarse a ella. En medio de tanta controversia, pues, se debate la posibilidad y la viabilidad de esta iniciativa que desde ya pone en ascuas a gran parte de la población. Así que esperemos, esperemos que los acontecimientos se desarrollen y que eventualmente esa conversación pueda darse si es que se da. Pero muchos dicen que no es el momento para una reforma fiscal. Yo creo que he hecho la mejor ponderación. Esperemos que sean las personas vinculadas al tema que tienen mayor nivel de información y peso que puedan opinar sobre este tema.